Bueno, Dios les bendiga. Proverbio 28-22. Yo digo que este somos nosotros hoy en día, este es Occidente. Bueno, el mundo entero ahora mismo. Proverbio 28-22. Se apresura a ser rico el hombre de mal ojo y no conoce que le ha de ver pobreza. Esos somos nosotros hoy en día. Ese proverbio, nos hemos convertido en ese proverbio. Pero aquí hay otra versión que dice, el hombre de pérfida mirada se afana por enriquecerse y no sabe que lo alcanzará la miseria. También el proverbio 21 dice, preciosos tesoros y óleo hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato lo dilapida. Y dilapida, ¿verdad? O dilapidar es malgastar. Así que en la casa del sabio hay riqueza. Hay algo de valor, es lo que quiere decir, no es que es millonario. Pero el insensato lo dilapida. Y esos proverbios describen bastante bien lo que han pasado los últimos 2-3 años, 4 años, en el sistema financiero que nosotros estamos. ¿Verdad? Estamos. Y como lo han manipulado los estados, sobre todo, bueno, ¿verdad? Los estados y nosotros nos hemos dejado engañar. Nos describe bastante bien. Estos proverbios nos describen, ¿verdad? Como lo hace la palabra del señor. Nos describe como somos. Dios les bendiga. Estamos aquí compartiendo la segunda parte de lo que es el artículo que yo escribí hace unos 2 añitos que se llama Descoria Oro. Quiero compartirlo con ustedes porque, pues, precisamente estamos en medio de unas situaciones económicas en las cuales nos metimos nosotros mismos por faltarle a la palabra de Dios. Lo que quiero demostrar es cómo es nuestro sistema financiero ante los ojos del señor, porque es lo más que importa. A mí lo que me importa es que entendamos que nuestro sistema económico, nuestros sistemas financieros son un intento de burlarse de Dios. Y Dios no es burlado. Así que, por eso es que estoy compartiendo esto. Lo compartí antes de que empezara la crisis hace 2 años porque yo sabía que iba a haber un momento en donde todo esto que está pasando hoy iba a pasar. Pero yo sabía que no venía de los lockdowns, ni que venía de la crisis de... ¿verdad? Después de los lockdowns, ni de los estímulos, aunque todo eso, como yo dije en el episodio anterior, tiene que ver. No es que no tiene que ver, sí tiene que ver. Pero esas son las ramas. Las raíces son las que a mí me importan, ¿verdad? Por lo menos en esta ocasión eso es lo que yo quiero hablar, de las raíces. ¿Ok? Y hablamos de que yo les estaba contando, ¿verdad? Que yo escribí sobre 4 puntos que tal vez me interesaban porque pueden haber muchísimos más porque en temas de economía es hablar de las acciones que hace el ser humano todos los días. Así que podríamos hablar de tantísimas cosas. Yo escogí 4 puntos y los tengo aquí. Uno era de... Vamos a pensar en las raíces, ¿de dónde viene nuestro dinero? El dinero, el dólar, ¿de dónde viene? Y eso lo discutimos, ¿verdad? El dinero que nosotros manejamos hoy en día acá realmente es coerción, es deuda, es violencia. Ese es el dinero y esa es la raíz, ¿ok? La raíz no es el servicio, la raíz no es la justicia. No lo es. El segundo punto que tocamos es que es todo este sistema de cómo funciona el dinero, ¿verdad? Que es una burla, Dios, es fiat, ¿verdad? De la nada. Quiere ser como Dios este sistema. Lo que logra son varias cosas y yo discutí nada más que una o la otra vez que es el impuesto a los pobres, como le dicen algunos economistas, dicen que la inflación es el impuesto a los pobres. ¿Por qué? Porque tienen que pagarlo todo el mundo. Y quienes no lo sufren son los que se aprovecharon de la primera tirada de dinero que solamente se enteran quienes son los políticos poderosos y sus amigos, ¿verdad? Los que demandan esta tirada de dinero. Y pues más o menos expliqué bastante por encima cómo es que funciona eso. Si ustedes tienen dudas o quisieran hablar más de eso en un futuro, pues déjenme saber, no sé, de alguna forma. Si no, pues voy a entender que es que es demasiado, ¿verdad? A veces hablo de estas cosas como... La verdad es que es demasiado. No los culpo si dicen, miren, ¿verdad? Pichea. It's too much. Como que, no sé, hasta me ensorro. No quiero hablar de eso. Está bien. Yo estoy tratando de ser responsable con exaltar al Señor, en demostrar que en las Escrituras habla de todo esto. Y que si nosotros quisiéramos salir de las crisis, verdaderamente tenemos opciones. Porque la opción es la obediencia. Y la obediencia viene de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así que, vamos a continuar entonces con los otros dos puntos que me quedan. Y creo que son más cortos que lo anterior, así que espero ahí terminar bastante rápido. Y es que el ahorro no es incentivado por este sistema, ¿ok? Voy a asumir que ya más o menos saben de lo que hablé la vez anterior y voy a seguir. Aunque si no escuchaste lo anterior, este video lo podré escuchar y creo que lo vas a entender. Porque son bastante lógicas las cositas que voy a estar compartiendo. Y dice lo siguiente, por razones lógicas, si tu dinero pierde valor, o sea que no es fijo tu dinero, no vale de mucho guardarlo. Porque con el tiempo no habrás guardado valor. Lo que vas a haber hecho es perdido. Lo que con mucho sacrificio construiste en el pasado. Esto hace que las personas no dejen riqueza en forma de dinero. Si te das cuenta, el sistema de nosotros, que de hecho se le conoce por el apellido de un charlatán. Que se llamaba, que se apellidaba Keynes, Keynesianismo. Es lo que nosotros manejamos acá. Lo que quieres es eso mismo, que tú no ahorres, que tú gastes. ¿Ok? Para eso es que hacen que tu dinero pierda valor. ¿Ok? Esto hace que las personas no dejen riqueza en forma de dinero. Muchos simplemente viven gastándolo todo. Y los que son cristianos ya saben por qué. Eso de por sí ya no es bueno. Otros encuentran alternativas para que el dinero sea productivo. Invierten, ¿verdad? Otros se lanzan a hacer cosas nuevas para ver si logran algún tipo de éxito milagroso. Otros compran bienes que sean productivos o que lo puedan usar sus familiares en el futuro. Otros se paralizan porque perciben que la cosa está mala. ¿Verdad? Perciben baja oportunidad económica. Pero lo que quiero que recuerden es que no solo cae el valor del dinero. También se tergiversa todo el mercado. Hasta las inversiones, bonos, acciones, productos a futuro y las oportunidades de negocio. Todo eso se tergiversa. Se tergiversa toda la economía por el supuesto dinero que nosotros manejamos hoy en día. Que no es dinero. Realmente es algo falso. Respaldado por la violencia y por el abuso. ¿Ok? Lo que concierne aquí es comprender que las consecuencias de estas políticas de rescate. ¿Verdad? Que pasaron. Que muchos les estamos echando la culpa a esas cosas. Yo dije que son las ramas del palo realmente. Esa es de dar dinero a todos a la vez. Esa es que ¿verdad? Que ya discutimos anteriormente. Y causan lo que ya nosotros discutimos anteriormente. ¿Verdad? Que el dinero pierda valor y todo eso. Trae esta problemática de que la gente no va entonces a guardar dinero. Se paralizan. Y claro, los inteligentes ¿verdad? O las personas ya más apercibidas. Dicen, espérate. Tengo que invertirlo. Tengo que buscar algo que hacer con este dinero. Si no lo voy a ahorrar. Si no lo voy a poner en un banco a perder. ¿Verdad? Este, por inflación. Pues tengo que hacer algo con él ¿verdad? Tengo que moverme. Tengo que comprar algún bien productivo. O lo que sea. ¿Verdad? Por lo tanto. Se le hace mucho más difícil ahorrar a la gente. Se nos hace más cuesta arriba ser obediente a Proverbios 21.20. ¿Verdad? Que ya lo leí anteriormente. A tener ¿verdad? A tener la costumbre de ser nosotros quienes damos. ¿Verdad? Por eso también tenemos un sistema económico que incentiva. A ser desobedientes. En ayudar a los demás. Porque si nuestro dinero constantemente pierde valor. Entendemos que debemos seguir gastándolo. Por eso es que la gente no ahorra. Dicen, ah, ¿para qué yo voy a ahorrarse? Eso va a perder. La, 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 la. ¿Verdad? Y otras cosas que se dicen. Pues entonces ¿cómo nosotros podemos realmente dar algo bueno a nuestro vecino? Si lo tenemos gastando, si lo estamos gastando en cosas para uno. Porque realmente hay que disfrutárselo porque el dinero se lo lleva, ¿verdad? El viento. No sé, o esas cosas que uno dice a veces. ¿Verdad? Medio molesto. Así que, eh, es anti ahorro este sistema. Eh, claro, de, de base yo les dije ya desde el principio que el problema de este sistema está en que se cree que es Dios. Punto y se acabó. Con eso es suficiente para que un cristiano lo juzgue. Y diga, estos sistemas, eh, supuestamente económicos son una afrenta, son injusticia. Y deberíamos empezar a señalarlos todo el tiempo. No, no acostumbrarnos a ellos y abrazarlos como, pues, pues, es que eso es lo que hay. Son ciclos económicos. Y digo, mira, no. Hay gente que lleva años hablando de esto. Y creo que debemos informarnos. Otro aspecto, y este es el último, que voy a tocar de mi artículo. Que es negativo. Y que yo coloqué en mi artículo de Escoria Ahora. Es que es anti herencia. ¿Ok? Esto de dejarle algo a la familia como herencia no es algo bonito y ya. Es un imperativo bíblico. Así como Abraham le dejó a Isaac todo lo que tenía. Génesis 25.5. Nosotros debemos imitar a Dios. El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas se ha entregado en su mano. Juan 3.35. Hermano. Si usted es cristiano y está escuchando esto. Lo que yo le estoy diciendo es que el sistema económico actual es anti evangelio. Si usted busca Juan 3.35 va a ver por qué yo digo que es anti evangelio. Y lo acabo de leer y se lo voy a leer de nuevo hermano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se ha entregado en su mano. El evangelio tiene que ver con esto. Con que un Padre le da al Hijo. Le entrega al Hijo. Todo. En Proverbios 13.22 se describe a alguien bueno como esa persona que deja herencia a sus hijos y demás generaciones. Búsquedle. Es un proverbio bien bonito. Proverbios 13.22. Alguien bueno. Alguien que hereda a sus hijos. Y. Ustedes le diga. Y. En 2 Corintios. 12.14. Se usa como ilustración. De cuidado espiritual. Correcto. El hecho de que. No deben atesorar los hijos para los padres. Sino los padres para los hijos. Eso lo pueden encontrar en 2 Corintios 12.14. Ok. Si esa es la ilustración de alguien bueno. De un padre bueno. De un padre que hace lo correcto. Verdad. Uno que. No hace. Que los hijos le paguen a él. Sino que él le deja a sus hijos. Y nosotros tenemos un sistema que desincentiva a eso. Que eso es lo que está buscando. Que nosotros no dejemos nada. Debemos pensar que nuestros sistemas entonces. Son completamente antivíblicos de raíz. Son antivíblicos. Son antilei de Dios. No sirven. No es esto. Lo que hace Dios. Padre. A su hijo. Y cito. Pídeme. Y te daré por herencia. Las naciones. Y como posesión tuya. Los confines de la tierra. Salmodo. Por buscarlo. Lean Salmodo completo. Es hermoso. Cristo no olvidó la promesa del padre. ¿Verdad? Por eso es que nosotros decimos que Cristo es rey. Porque él. A él le fue entregado. Todo dominio. Como dice Colosense. Y otros versículos más. Como este salmo. ¿Verdad? Así que. No hay evangelio. Si no hay herencia. Y yo sé que ustedes. Si son cristianos. Y escuchan esto. Lo más probable es que. Puedan decir un montón de cosas. Sobre la herencia. ¿Verdad? La importancia de eso. Y usted bendiga Rafael. Saludos cristianos. Te bendiga. Yo sé que. Si es cristiano. El que me escucha. Va a poder decir un montón de cosas. De la herencia. Y porque es tan importante. Y porque es bíblico. Ahora. Yo. Yo quise usar estos versículos que usé. Estos versos. Estos pasajes. Porque. Van a la raíz del evangelio. Así que no estamos hablando de cualquier. Cosa que podemos obviar. Así que. Que algunos cristianos. Ay si. Esos versículos así. Como que. No sé. Como que no los entiendo. No. No. Estamos hablando de que. La raíz. De la cual nosotros. Hemos sido salvos. La salvación del evangelio. Del reino. Es la herencia. Y tenemos un sistema que desincentiva la herencia. Que ve la herencia como algo. Negativo. Pues entonces hermano. Hay que cuestionarlo. Debemos cuestionarlo. Entonces. Como. Un cristiano puede favorecer cosas que provienen de principios perversos. Y de caminos torcidos. Se debe rechazar todo. Lo que nos encamine a desobedecer a Dios. Y lo que nos dirija a no amar a nuestras familias. Yo creo que eso es obvio. ¿Verdad? Estas medidas económicas son altamente antifamilia. Porque destruyen la continuidad de la misma. Y desdibujan los límites puestos por Dios. Donde dejamos de discernir entre arriba y abajo. Dejamos de observar lo que significa nuestra responsabilidad con Dios. Y nuestros hijos. Nosotros vivimos en una era en donde no dejarle a nuestros hijos es normal. Y de hecho. Se exalta. Como un chiste. Decir. No. Yo no le voy a dejar a mis hijos. ¿Para qué? Yo me lo voy a disfrutar antes que me muera. Esa es la actitud. Pero esa actitud. Tiene mucho que ver con el sistema que nosotros vivimos. Con el sistema. En el cual nosotros nos hemos conformado. Y la Biblia dice. No nos conforméis a este siglo. ¿Verdad? Nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Según Cristo. Estas medidas transfieren las deudas hacia el futuro. Realmente lo que estamos haciendo es endeudando a nuestros hijos. Con estas políticas de dinero de embuste. Dinero de la nada. Y otras cosas que podríamos hablar. Pero hoy no me va a dar tiempo. Porque no. ¿Verdad? Solamente me estoy dedicando a este corto escrito. Nosotros estamos viviendo en opulencia. ¿Verdad? Diciendo. Ah. Tenemos mucho dinero. Con todo ese dinero que nos regalaron ahora. Que si Obama. Que si. Whatever. Biden. Piden que si Donald Trump. Nos tiró chavos ahí. Los chavos de Trump. Todo ese chiste. La púa. Y toda esa cuestión que llegó. O lo que sea. No sé en qué forma hayan dado. Estímulos. En donde quiera que mis hermanos me estén. Escuchando. ¿Verdad? Dios te bendiga. Si estás escuchando esto. Este. Pero. No solamente es eso. Es que eso. Ha hecho que nosotros pensemos que tenemos. Eso ha hecho que nosotros nos engañemos. Y estemos como dicen algunos economistas. En la borrachera. ¿Verdad? Y pensemos que tenemos. ¿Ok? Entonces nosotros lo que hacemos es que estamos endeudando al que ni siquiera ha nacido. Tanto que hablamos del aborto. ¿Verdad? Y lo negativo que es eso. Pero. Estamos sentenciando a ser pobres. A los que no han nacido. Ni siquiera. Es culpa de nosotros por aceptar. Oye. Las cosas son así. Es que así son las cosas. Así siempre ha sido. No. Así no siempre ha sido. Y número dos. Que eso no es ningún. Eso no es ningún. Eso no es ningún argumento. Las cosas siempre fueron así. Pues hay que cambiarlas. Entonces. Pero no siempre fueron así. No es cierto. ¿Ok? Esto es poner a los hijos a pagar lo que consumieron los padres. Es aberración y inmoralidad reflejada en el sistema financiero. Así como Dios denunció la escoria y el vino aguado. Como consecuencia de la corrupción e inmoralidad en Isaías 1. Así también nuestras economías de apariencia nos reflejan a nosotros. Nosotros somos como nuestro sistema. Está ahora mismo. Nosotros somos burbujas. Grandes. Por fuera. Satisfechos por fuera. Nos altamos. De. El dinero barato. Como le decimos. Para comprar porquería. Sin pensar en el futuro. Y somos así como una burbuja. Como está nuestro sistema ahora. Grande. Opulento. Así. Por fuera. Pero estamos vacíos por dentro. Estamos llenos de aire por dentro. No tenemos nada. Las burbujas. Es como. ¿Verdad? Dicen que. Que. Las personas se convierten en el ídolo que adoran. Pues nosotros. Somos burbujas. Y las burbujas. Lo único que necesitan es un toquecito de algo externo. Para que revienten. Apocalipsis 3. 17 al 19. Dice. Porque tú dices. Yo soy rico. Y me he enriquecido. Y de. Y de. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice. ¿Verdad? Y no sabes que tú eres un desventurado. Miserable. Pobre. Ciego. Y desnudo. Por tanto. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto es Dios hablándonos. Y claro. Se tiene su contexto. Amén. Y podemos hablar de escatología en algún otro momento. Pero esto es un principio. Y nos está describiendo. Nos está describiendo. Exactamente. Por fuera. Nos vestimos bien. Ponemos ropa. Parece que estamos bien. Pero Dios dice. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Para que veas. Nuestras economías son ciegas. Si siguen así son ciegas. Hasta que no cambien radicalmente. Desde la raíz. Somos burbujas. Somos ciegos. Pensamos que somos ricos. Pensamos que estamos vestidos. Y estamos desnudos. Por eso es que yo les decía. Que yo titulé este artículo. De escoria. A oro. El dinero que tenemos hoy en día es escoria. Y Dios nos está enseñando con su palabra. Con varios versos que les compartí la otra vez. Y esta vez. Y no sé si. Si haga falta hablar más de esto. Ya terminé con el artículo. Pero. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Porque Dios nos está describiendo. Con estos versículos que les compartí. Y solamente traje este tema desde las balanzas injustas. Ni siquiera traje un estudio elaborado del tema de la economía. Ni nada de eso. Lo cual sería buenísimo. Simplemente estaba pensando y meditando en que la gente hoy en día. ¿Verdad? Con estas crisis. Dice. Pues. Estamos en esta crisis. Y lo más probable es. Que ahora venga la marca de la bestia. Y usted me perdone hermano. ¿Verdad? Si usted. Tiene ese pensamiento pues. Yo espero que usted observe lo que le estoy queriendo decir con amor. Y la marca de la bestia. Que si puedes comprar o no puedes comprar. Según te dice. El estado. Ya estamos. Estamos cerca. No. No estamos cerca. Si usted. Está en un país. Del mundo. Con una moneda de curso forzoso. Usted ya está en ese sistema hace años. Antes que usted naciera. Ya estaba en ese sistema. Yo les dije la otra vez que buscaran un billete. Si usted tiene dólar. Aunque no. ¿Verdad? No conozcan bien las monedas de otros países. Y leyera. Yo tengo aquí un billete. Dice. This note is a legal tender for all debts public and private. Esta. ¿Verdad? Esta. Esta nota. Es. Un. Como un recibo legal. Para toda deuda pública y privada. Lo que te estaba diciendo. Las leyes de curso forzoso. Que. Que. La razón por la cual tenemos. ¿Verdad? Este. Este dinero que es un papel. Corriendo. Lo que dicen es. Estás obligado a usarlo. Para. Para recibirlo como pago de deuda. Ya sea público o privado. Es violencia. No lo respalda nada. Hace en años. En Estados Unidos hacen 100 años. No lo respalda nada. Lo respalda la violencia. Lo respalda el ejército. La policía. Y la mentira. Pensar que es algo. Como les está diciendo. El señor en Apocalipsis 3. Que tú dices. Yo soy rico. Y me he enriquecido. Y nuestros hijos. Que paguen. La inflación. Nuestros hijos. Que paguen. Nuestra herencia. Ahora. Ahora nosotros nos heredamos. Ahora que ellos nos paguen a nosotros. Está al revés. Está al revés. Y yo le titulé. De escoria. Que es esta moneda que tenemos. A oro. Porque el oro. Según. Apocalipsis 3. 17 al 19. Es arrepentirte. Y el arrepentimiento. Hermanos. No viene. De solamente sentirte culpable. Sentirte mal. El arrepentimiento viene. De cambiar. De dar un giro. 180 grados. De eso es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico. No es. No es decir. Que te sientes mal. Por algo. Es actuar. Y es difícil. Yo no estoy diciendo. Verdad. Porque. Yo sea la persona más. No sé. Más erudita. O más. Más perfecta. Nada de eso. No estoy diciendo. Porque esa. Verdad. Esa es la realidad. Del evangelio. Bueno. Eso es lo que les tenía que compartir. Por esta vez. No voy a hablar más nada. Les voy a compartir de nuevo. El artículo. Para el que quiera leerlo. Realmente. No es la gran cosa. Lo que. Mi intento es. Decirle al mundo. Decirle a ustedes. Decirle a mis. A mis. A mis amistades. Del. 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 O del. O del YouTube. Lo que sea. Que. La Biblia. Tiene la respuesta. Para salir. De los ciclos económicos. Y se llama obediencia. Se llama arrepentimiento. Así que. Dios les bendiga mucho. Y nos vemos. En una próxima. Si tienen dudas. Preguntas. Comentarios. Cosas a aclarar. Pues. Déjenlas por ahí. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga mucho.